de vuelta en el rectángulo de la pasión y tendremos movimiento lateral, va a jugar al fútbol con las manos el equipo de los venados de Yucatán. Tendrá que mostrarse hoy Vela, el propio Uscanga, para generarle fútbol a Murialdo, Vela es un futbolista que también, eh, Diego, se fue apagando, se fue apagando, lo recordamos ahí con el surgimiento en las chivas rayadas del Guadalajara, de aquella final patídica, desafortunada, no solo para César Villaluz, también para Alejandro Vela con Cruz Azul ante Toluca, donde termina fallando justamente Vela el penalti definitivo, mismo que le dio el campeonato en aquel torneo al equipo de los de árbol rojos del Toluca, y después de eso Vela vino a menos, ya no se pudo componer en el camino, ahorita platicamos porque venía la apertura, el balón que va a abandonar el rectángulo de la pasión, y tendremos movimiento lateral para el equipo de los venados. Sí, de repente hay ese tipo de futbolistas que en momentos puntuales en su carrera, o los llevan a máximo, los ayudan a sobreponerse, o los terminan tirando, y parece que fue el caso, la segunda opción para el señor Vela, porque después de la final, poco a poco se acabó en primera división. Allá va el centro, cuidado al área, la termina expulsando bien, Vela justamente presionaba, Enjol la termina bajando y ya la saca desde el fondo del conjunto del Atlante, aunque con complicaciones, recupera Uscanga, este es Vela, que se da cuenta que no tiene mucho margen de maniobra, la termina perdiendo y lo desarmaron, la costa, haciéndola chiquita, haciéndola elegante, se sacuda el primero, y la costa va a toda galope, a toda velocidad, levanta la cabeza, el brasileño en la apertura, Enjol ya está en el área, allá va a caer el centro, mejor el cruce defensivo, no pudo hacer mucho el equipo del Atlante, segunda oportunidad, dos esperando el remate en el área, el trazo que cae a segundo puesto, Enjol termina empujando a su marcador y será balón para Armando Navarrete. Pero bueno, ya fue una insinuación por parte del conjunto del Atlante que no entendíamos por qué no metía nada a costa en los partidos iniciales, el brasileño que te puede generar esto, que te puede arrastrar el balón hacia la portería rival, que puede quitarse precisamente a la saga rival y crear este tipo de oportunidades que seguramente en los partidos iniciales, si lo hubieran puesto desde el arranque, otro gallo cantaría para el conjunto del Atlante, y ya en estos momentos puede entender Venados que no está tan segura en el terreno de juego. Ahora los dos polos que viven los equipos en la Copa Venados está cercano a clasificar por lo que mencionábamos y hoy se adjudica la victoria estaría ya con su boleto a la siguiente ronda, no hacia el Atlante, pero en el ascenso el Atlante es el segundo lugar de la tabla general con veintitrés unidades, Diego se va a meter a la liguilla por el título, mientras que Venados está muy, pero muy lejano, aunque todavía con posibilidades, catorce unidades, es lo que acumula el equipo de los Venados en cuanto al ascenso se refiere, Venados en el ascenso no le ha ido nada bien, y justamente vienen de enfrentarse, empataron a cero, no, no hubo goles. Los contrastes y lo que mencionabas un poco similar a lo de Necaxa, ahora lo comentamos porque viene el Atlante. Acá viene el conjunto de los potros de hierro, en yo se sacó de la primera, pero ya no puede en segunda instancia, el cruzamiento defensivo nos va a dejar movimiento de beta para el equipo de los Venados, este es el que puede explotar, tal vez el que pueda hacer algo distinto, el que te puede generar, en yo con Da Costa, que es un buen futbolista, también podrían hacer algo distinto. Platicábamos del ascenso, la próxima jornada se enfrentará a marrones ante el Atlante, el Atlante aquí en casa, mientras que los Venados van a visitar al peor equipo del campeonato, a Correcaminas. Lamentable la situación de la autónoma de Tamaulipas, bueno, lo de en yo en estos momentos que se logró quitar a la primer rival por parte de Venados, pero después termina alargando la pelota, y es ahí donde se pierde la posibilidad ya para generar algo de mayor peligro con el jugador atlantista. Esa será la última jornada del ascenso, Atlante simplemente apuntalar lo que ya lo platicábamos, y pues Venados y un milagro ya lo salvara, desafortunadamente, pues tendrá que quedarse sin lugar en la liguilla, mientras tanto viene España en la salida por parte del equipo de los cuatro de hierro del Atlante, cuando ya son más de once minutos de acción, seguimos cero por cero, con escasas oportunidades a las cabañas de los arqueros que habían estado muy, pero muy tranquilos, sin ninguna complicación, como ya mencionábamos, la apertura por el carril de la izquierda, y van a encarar la marca, a ver si aquí se puede generar algo importante, el centro que va a caer a segundo poste, complicadísimo, todavía la peleaba por esta zona, Murialdo, se le termina Esteban Torres, el número quince, y será movimiento de meta para el cáncer vero Sebastián Britos, mientras que te comento rápidamente, Diego, amigos, que nos siguen a través de esta transmisión, el conjunto de los alebrijes ya está cayendo cero uno, ante los tiburones rojos del Veracruz. Pues ahí están los resultados de la Copa MX, y mencionando lo lo de Atlante y Venados, lo lo platicabas con Necaxa, que pues en la Copa no le interesa mucho porque está viviendo un buen instante dentro de la Liga MX, y Atlante pues también le pasa lo mismo en Liga de Ascenso, está en andar posiciones, y entonces va a tomar eso como reflector, y dejando un poco de lado la Copa MX, y el conjunto de Venados, pues bueno, sus reflectores pueden ser precisamente el próximo año con la Copa MX metiéndose a la zona de eliminación directa. Sí, es la manera de salvar un semestre malo para el equipo de Venados, y el Atlante que ya está pensando en la liguilla con un Alex Diego que ha sido criticado, pero que al final del día en el ascenso, que es donde le interesa al Atlante competir, donde le interesa al Atlante estar en los primeros planos, pues lo está consiguiendo, acá se equivoca el equipo de Venados, recupera en automático, después de que en yo apenas ingresó o tuvo un contacto con el esférico, pero no fue adecuado para robarse la más deseada, cambio de juego ahora por el sector de la derecha, centraliza el equipo de los Venados, la tiene Tamay, que levanta la cabeza, el trazo que es complicado, pedían infracción, no hay nada, y la saca desde el fondo el equipo de Atlante a toda marcha, pasando ya la frontera del terreno de juego, se muestra la costa, no se la van a dar porque se complica mucho ante el cruzamiento defensivo, absolutamente nada, Brian Reyes llegó ahí como auténtico rato, como ladrón, el número 17, hablamos de Alberto Hernández, el balón ya le corresponde de nueva cuenta al conjunto del Atlante, y otra vez intentar con este que es justamente Brian Reyes, que es muy habilidoso, cargado por la parcela de la izquierda, Dios al primero, da costa, regresa y la apertura está cantadísima, así lo hace el conjunto del Atlante, se van a meter tres a la fábrica de goles, allá va el centro, segundo poste, todavía le quedaba Reyes, pero ella era muy complicada, trató todavía de bajar el esférico, era difícil y por eso ya no se desarrolla la jugada de la mejor manera, pero ahí está el Atlante, que sumando a Reyes con un da costa que juega de espaldas a la portería y con la apertura que le puede dar en cuanto a amplitud de juego, con en yo, puede generar grandes cosas esta noche en la Copa MX. Una muy buena jugada y la importancia de tener un hombre como da costa, que te puede, como poste, porque él es el que termina haciendo que la jugada crezca o que todavía tenga mayores, que si no en la conducción seguramente se hubiera perdido la posibilidad ante la defensa que vendría por parte de Venados. A la costa lo conocimos en el Interplaya del Carmen de la Liga Premier del fútbol mexicano y es un futbolista sumamente interesante, uno no entendía, sin ofender ni mucho menos, como la costa estaba en la Liga Premier, es que posee con ese juego importante, como dice Diego, jugando de pose, teniendo una gran oportunidad en algunos otros equipos, pues la costa estaba simplemente ahí en Liga Premier, no olvidado porque era prácticamente la punta de lanza de la estrella del Interplaya del Carmen, el Atlante se fija en él, lo ficha y ha terminado por ser un futbolista de suma importancia para este nuevo proyecto de los potros de hierro del Atlante, que tampoco es que tenga muchas figuras, pero que en la costa encuentra justamente a uno de sus hombres más importantes, no sólo de la encena titular, sino de toda la plantilla. Sí, bien lo comentas, y que prácticamente era, ahora lo platicamos. Acá podría ser la primera, le va a quedar en yo, que levanta la cabeza, linderos del área, le va a pegar el camerunés, el balón que sale llorando, me echa mucha confianza, demasiada Armando Navarrete, y será tirado de esquina por la isla de la izquierda, después se la termina mentando a todo mundo, pero me parece que Navarrete se vio bastante lento en esta persecución sobre el balón, y cuando quiere meter el manotazo era prácticamente imposible. Hubo un momento ahí en un bote donde parecía que llegaba a la esférica, al final le perdió ese tiempo al balón, a la jugada, y es donde termina regalando el tiro de esquina, que era inminente, y el peligro entonces no culmina, porque vendrá esta jugada por el banderín izquierdo. Raúl Suárez a pegarle, 1, 2, 3, 4, 5, buscando el remate, volar el balón en forma de ilusión, tiembla el área del conjunto de los venados de Yucatán, allá va el centro, corazón del área, el cabezazo que es defensivo, alejando los problemas del paraíso, todavía en segunda oportunidad, el balón muy, pero muy desviado de los tres palos que defiende Armando Navarrete, le pegó Brian Reyes, que ya hemos platicado, de los hombres más ligeros, de los que te puede generar muchísimo daño pegado por la banda de la izquierda, es un hombre altamente habilidoso, sin duda alguna, el marcado con el número 15 para los potros de hierro del Atlante, que hace rato ya son mejores, sin tampoco ser contundentes, ni generar un peligro de grado superlativo sobre la cabaña de Navarrete, pero ya tienen más el dominio de la esférica, y lo que preocupa para venados es que ellos son los obligados de hoy generar el resultado para no meterse en complicaciones, el centro que cae el área cabezazo, el manotoso apenas, que vigilaba el charrúa, Sebastián Brito, será de meta para el conjunto del Atlante, reacción inmediata, buen centro a la fábrica de goles, me parece que le alcanza a tocar, Brito, a no ser que tú tengas una mejor opinión, Diego, creo que no. No, creo que se va un poquito alejado, la toma que nos mandaba producción parecía de primera instancia que Brito la tocaba, pero al final no fue de esa forma, y también increíble cómo le gana Gabriel España, el capitán del Atlante que se quedó completamente parado, y prácticamente le dice, pásale, estás en tu casa para cabecear, ya también pues Atlante, viendo que no se tiene que confiar, o no se puede confiar en este partido. Sí, porque un chispazo, un destello, como el que nos acaba de regalar el equipo de venados de Yucatán, puede ser lo que le está apostando, y tal vez, aunque suene un tanto exagerado, porque es muy temprano, definitorio para el equipo de venados, dándole la confianza al Atlante de tener la esférica, de manejar los hilos de las emociones, por instante haciéndose prácticamente a muy señor de la esférica, pero eso le podría servir de poco y nada, ya la movió el Atlante, abierto, estaba en yo, no se la dan, el trazo hacia el área, cuidado con esta, bien la cobertura, mejor el trabajo de Armando Navarrete, que llega puntual a la cita con la más deseada, y tendrá la salida para el equipo de los venados, no había infracción, el árbitro estaba muy cercano a las acciones, aunque se ha quedado tendido, un hombre de los venados de Yucatán, fuera del rectángulo de la pasión, acá la gana el equipo de venados, con Ala Murialdo, que no puede contener la esférica, y que ya todo llega a los dominios del cancerbero Sebastián Britos, la pelota que viene ya pasando la frontera del terreno de juego, con en yo, que tiene metros por recorrer, y no va a dudar en hacerlo, a encarar la marca, en yo, que levanta la cabeza, la pide la costa, encuentra el acompañamiento en yo, retrasa la jugada, se pierde un poco la sorpresa, mas no la posesión, porque ya aparece Pedro Vargas, que le da un cambio total de sentido a las acciones, es el Brian Reyes, Brian recorta hacia adentro, mete el centro, da costa a la cría, antes el cruzamiento defensivo para alejar los problemas del paraíso, los centros que mete Brian Reyes también son importantísimos, aquí no corrió con suerte, pero recupera en automático el equipo de los potros de hierro del Atlante, la pelota para Vargas, que retrasa en la jugada, este es en yo, que la deja entrar, y otra vez encarar la marca, a repetir la dosis, en yo, buscando línea de fondo, en yo, con la velocidad, buena la diagonal retrasada, mejor el trabajo defensivo, tendremos el motorio de esquina, ahora por la isla de la derecha, para el equipo del Atlante, aquí la reiteración de la última, en donde se quedó justamente tendido el hombre de los venados. Sí, después de ese choque que se estaba presentando, venados, pues debe de empezar a darle buena lectura, porque ya Atlante empieza a tener, sin ser agresivo, como le decías, pero empieza a tener cierto atrevimiento, y más por ese bosque de la derecha con en yo, habrá que ponerle ahí alguna ayuda en cuanto a la marca para lo de este hombre africano, porque sin otros problemas, y por lo pronto parece que no va a pasar a mayores, ya se está incorporando el hombre de venados, y se va a realizar el tiro de esquina, aunque también hay uno tendido en el costado. Sí, se lo están atendiendo fuera del terreno, cuando ya son veinte minutos de acción, y seguimos cero por cero, cinco a buscar el remate, otro tiro de esquina, a ver si este lo puede cristalizar el equipo de los potros de hierro en algo en la baña de armado. Observábamos, allá va el viaje del balón, corazón del área, mejor otra vez, la defensiva de venados, que no quiere problemas, el balón que abandona y será movimiento lateral para el equipo del Atlante, que ya veníamos platicando hace rato, que es mejor, hace rato que genera, no peligro, pero sí mantiene la posesión del balón, en yo retrasa, salía ahí al encontronazo con el esférico, este que es Esteban Torres, para ceder un nuevo movimiento de esquina para el equipo local, sin ser un partido espectacular, ni de tanta llegada a las porterías, a poquito va subiendo en cuanto a nivel se refiere, uno, dos, tres, cuatro, cinco, buscando el remate, nueva cuenta, volará el balón en forma de ilusión, el árbitro dice que basta de contactos, que no permitirá más mayugueo en el área, y acá vendrá entonces ya el centro, por parte del equipo del Atlante, Navarrete que se amarra el cabezazo de España, que no puede llegar, apenas lograba peinar, recuperación automática para Reyes, que mete el centro de la costa, quiere ganar, alcanza a contactar el esférico, que ya está en los terruños, en los dominios de Navarrete, que la rompe, y es que entiende que hay que sacar al equipo, porque hace rato que Venados simplemente no toman la esférica, y tampoco lo pudo lograr, porque así como la tuvo Navarrete, la terminó cediendo ante la recuperación del equipo del Atlante, en yo la pide, se la otorga a Camero Nesca, la quiere hacer chiquita, la quiere hacer elegante, no termina funcionando, todo para Navarrete, que no se meta en complicaciones con la experiencia que tiene, la termina rompiendo, y ya la gana el equipo de los Venados de Yucatán, pasando la frontera del terreno de juego, son 22 minutos de acción desde el Andrés Quintana Roo, seguimos cero por cero, es la jornada número 7 de la Copa MX, se le complica todo a Yucatán, porque recula bien el Atlante, si algo tiene los potros en este partido, Diego, es que el balón regresa muy rápido al poderío del equipo local. Sí, lo recuperan de manera inmediata los hombres del Atlante, y eso les da más posibilidades de dar la apertura, de moverlo por el lado derecho, por el lado izquierdo, lo que veíamos hace algunos instantes con Dacosta, esto es lo que también te genera, de repente cuando das una pelota por muerta, gracias a la altura, gracias a la habilidad, al olfato que tiene Dacosta, puede convertirla en peligro. Acá no hay fuera de lugar, yo me parece que le faltó un poquito más de intención de gana y gallardía para llegar y pelear ese balón en la dividida, no quiso exponer de más la pierna, y por eso, el equipo de Venados la termina sacando movimiento lateral de nueva cuenta, le tiene que mover algo a su equipo, el señor Orduña, porque no ha sido para nada una noche fácil, reitero, más sea de que no has metido en complicaciones Armando Navarrete, que los balones que llegan al área por instante son a cuenta gotas, pero la posesión total de la esférica es del equipo de los potros de hierro, si Orduña no alcanza a comprender esto, le va a costar mucho trabajo, porque no aparece Vela, porque Uscanga, que es de los hombres que también podría generarte fútbol, ni siquiera la ha tocado, los pelotazos para Murialdo, es como un lobo solitario, si la toca bien, si no, también, o sea, todo mal en esta noche para el equipo de Venados, que son los que se están jugando la clasificación a la siguiente ronda, y pareciera que el Atlante es quien necesita la victoria para acceder justamente a los duelos de eliminación directa, 23 minutos en el Atlante, si bien no es que merezca ganar, porque tampoco ha generado mucho, pero sí le está poniendo un estate quieto a Venados, que a no ser esta sea la estrategia, ¿no?, llevar el partido al límite, no exponerlo demasiado, a lo mejor para la segunda mitad, ahí explotar las revoluciones y sacar el mejor fútbol que tiene el conjunto visitante. Sí, tratar de sorprender al rival en ese sentido, que se sientan confiados para la segunda parte, y ahí tratar de liquidarlo y conseguir el boleto al siguiente año a la zona de eliminación directa, pero también deben de poner el alto, porque ya lo decíamos, en yo, por ese sector derecho, les está causando muchos problemas, y tarde o temprano le pueden abrir la puerta a la costa, o a los que se sumen al ataque, y lo que mencionaba, la recuperación, cuando intenta rebasar el medio campo Venados, la recuperación es de manera inmediata por parte de los locales. En Oaxaca ya empató el equipo de Alebrijes, uno por uno el marcador, por la vía del penalti, Freddy Jesús Martín, ha emparejado al minuto cincuenta y ocho, uno por uno, aquel partido entonces, mientras tanto acá nos mantenemos sin alegrías, la apertura para Brian Reyes, que se sacudía la marca del primero, pero lo terminan bajando, la infracción es más que evidente, la falta la termina cometiendo en esta, Luis Sánchez, y será balón detenido, enterruños enemigos para el equipo del Atlante, ahí está lo de Sánchez, que tendrá que encontrar una asociación en cuanto a la defensiva se refiere, porque hace rato que Reyes trae ganas, y si a este le das espacios, Diego, te va a generar mucho peligro, y podrá ser una pesadilla para Luis Sánchez, también habrá que estar al pendiente de esta situación, balón detenido, Raúl Suárez de pierna derecha, cinco a buscar el remate, allá va entonces el viaje del balón al corazón del área, se amarraba todo el mundo, Navarrete no quiere complicaciones, aunque después se metió en las mismas por no tomar ese balón, me parece que tenía todo para quedarse la esférica. Sí, el balón ahí tal vez no lo midió bien a Navarrete, la curva que hacía, y por eso decidió ir de puños, pero no con la fuerza necesaria, y la estaba dejando bastante corta, y se le venía toda la noche encima en el Andrés Quintana Roo, no pasa a mayores, por ahí algunos reclamos con Da Costa, con el brasileño, tampoco pasa a mayores en este tenor, y bueno, la jugada de balón parado para el equipo visitante. Ese es del cual platicábamos, si no aparece Francisco Polus Canga, venados prácticamente le es muy complicado tener un buen trabajo de asociación en tres cuartos de cancha hacia adelante, porque este hombre es inteligente, cerebral, es de los que mejor tiene trato con el balón, pero hasta el momento se ha desaparecido, en los veintisiete minutos casi que tenemos de acción, y por eso ha sido poca, o prácticamente nula, lo que hemos platicado de Sebastián Britos, más allá de aquel cabezazo que se fue por encima de la cabaña del arquero Charrúa, es la única llamada de atención que ha tenido en veintiséis y medio el equipo de venados, acá ha tirado en en yo, el árbitro termina observando la infracción y será balón parado para el equipo de los copos de hierro del Atlántico, y en yo ya se las está contando, dicen una, dos, tres, cuatro, y pues nada más nos saca las tarjetas, el árbitro no ha visto necesario amonestar, le recordamos hoy es Luis Daniel Chávez León, asistido en las bandas por Jonathan Maximiliano Gómez y Edgar Magdaleno Castrejón, el cuarto árbitro es Daniel Quintero Huitre. ¡Gracias! no ha podido hoy Carlos Acosta, Alan Murialdo tampoco, tanto el número diecinueve como el veinte hoy, simplemente nulificados, aquí en la dividida tiene que entrarle con todo, Pedro Vargas alcanza apenitas a hacer contacto con la esférica, pero ya no es suficiente para que siga el movimiento lateral, que ya ha hecho efectivo el equipo de los venados Sánchez, centralizando el juego en estos instantes. Pues parece que pasó un poco el agobio por parte de Atlante, o el hecho de detener la pelota, de rebasar el medio campo, de buscar por las parcelas, alguna situación, algún centro, alguna jugada que le pueda generar peligro, y ahora quien tiene la posesión es el conjunto de venados, pero cuando llegan a este sector del terreno de juego, se reagrupa bien Atlante y termina recuperando la pelota. Pues ya casi se fue media hora, Diego, y venados, pues no mucho, esta le cae a Vela, que encuentra rápido entonces con el trazo que cae al área, pero ni siquiera en la posición donde estaba haciendo el movimiento Uscanga, por eso esta le quedó tiernita a Sebastián Britos, que la toma, le baja medianamente las revoluciones, porque entiende que ahora venados es quien ejerce presión, quien tiene el dominio del partido, por muy tenue que este sea, pero que el Atlante hace rato que inclusive ya no proyecta jugadas importantes sobre Nyo, sobre Reyes, a la costa ya no lo hemos mencionado, la pelota que viene para el capitán Gabriel España, que levanta la cabeza y también el trazo, pasando la frontera, justamente con Da Costa, que recibe de espaldas a la portería, en un palmo de terreno trataban de moverla, será movimiento de manos para el equipo atlantista, y rápidamente con Reyes, que va a buscar la línea de fondo, pero apenas hay un hombre buscando el centro, por eso termina negociando el movimiento de esquina, mismo que lo tiene, y que será por la isla de izquierda para el equipo atlantista. Sí, estas jugadas hay que sacarles los mayores dividendos posibles, cuando se cumplen los 30 minutos en el Andrés Quintana Roo, y ya se suman hombres al ataque, uno cercano para dejar la pelota en corta, pero me parece que con los hombres, con la altura... ...que alguien la peine, que alguien pueda contactar. El Atlante la puede buscar por arriba, tiene a la costa, tiene al propio España, que son buenos cabezadores, allá va el centro, el corazón del área chica, la termina sacando apenas el equipo de Venados y las recuperaciones de Uscanga, que después lo terminan jalando, y por eso será balón parado, ahí está lo de Uscanga, marcado con el número 27, los tiros de esquina, ni uno le ha sacado provecho la escuadro atlantista, Diego. Sí, ha tenido ya sus oportunidades en tiros de esquina, pero ninguno lo ha capitalizado, la terminan peinando, generando la cobertura defensiva, y son jugadas que, pues a la larga pueden hacer mucha falta, y ahora se aventura Venados hacia el frente, la primera opción de Venados, donde le da más de tres toques al balón, pero inmediatamente llegan los perros de casa a robar la esférica, y lo recuperan. Pues a ver si en esta puede desdoblar bien el equipo atlantista, esta parece prometer pasando el Ecuador, ya se mueven yo, el otro lado, Da Costa se empieza a meter al área, cuidado con Da Costa, ya ve el centro, pero muy tímido, y después comete la infracción, parecía ser importante porque Atlante estaba sumando unidades al ataque, recibe un empujón Alejandro Vela, el balón correspondiente para el equipo de Yucatán, Irving Zurita, marcado con el número siete, quien termina cometiendo la falta, ya treinta y dos minutos de acción en él, Andrés Quintana Ross, cero por cero, la jornada número siete, se define en los lugares, a la siguiente ronda, y Venados está empatando, y todavía no asegura nada, viene en la apertura, allá va el pelotazo buscando a Luis Sánchez, a ver si la logra bajar, entró en contacto justamente, era a Costa, pero había posición adelantada, muy poquito, escaso, tímido, lo de Venados, a base de pelotazos, cuando tienes a dos hombres importantes por las bandas, como ya hemos platicado, un poco más lúcido, Uscanga, no sin demeritar el trabajo que pueda hacer Alejandro Vela, ya un veterano, pero no han buscado justamente por los carriles Diego, todo lo contrario, han ido con pelotazos, con Carlos Acosta, con Murialdo, ninguno de los dos todavía con fortuna en el partido, y acá habrá un nuevo balón parado para el equipo del Atlante. Sí, bastante descuento, el ataque por parte de Venados, en lo que va de este primer tiempo, un descuido de Atlante fue la jugada de peligro que generó el equipo visitante, pero no es que la hayan buscado, no es que hayan sido en ese momento, por lo pronto, es prometedora para Atlante, ya se suman hombres al ataque, muy lejana a la portería, pero ahí se puede generar algún rebote, alguna pelota que quede con veneno y que pueda ser la jugada que buscaba el equipo local. Van cuatro, busca el remate, allá va el viaje del balón a segundo, puesto el cabezazo todavía en la posibilidad, no le alcanzó a dar dirección de portería, España que si no pudo haber sido otra la historia, le expulsa de esta manera el equipo de Venados, pero apenas había un hombre para buscar el milagro y ya todo lo componen con el arquero Britos, que tendrá la salida con mucha, mucha tranquilidad. La información en las bancas rápidamente, el Atlante tiene a Lomelí, a Luna, Rodríguez, Ramírez, Góngora, Márquez y Betancur, son los momentos Alex Diego del otro lado, el señor Orduña, tiene al porteo suplente Ramírez, a Ramos, Camargo, Peniche, Ibarra, Núñez, y Matheus Gómez, Dacil. Modificaciones en cualquier el director técnico del Atlante, o bien el de Venados de Yucar, para sus respectivas hemos dicho, el partido flotar, este es Britos. Sí, por las necesidades de los equipos en la previa, pensaban otro tipo de partido, por lo menos de parte de Venado, que es el que historia para meterse en el ida y vuelta el próximo año, pero hasta el momento no han encontrado nada, y Atlante vuelve a tener la pelota. Acá viene Brian Reyes, buscando línea de fondo, termina retrocediendo para la costa, que se sacude la marca, pero que está muy alejado de la zona donde hace peligro, la costa, el arma chiquita, elegante, la costa todavía en el choque, termina ganando el equipo y su alma del otro. Lleva la apertura, pero esperaba Irving Zurita desde hace rato, pero se le otorgó muy adelantada, Raúl Suárez se perdió la oportunidad y será movimiento de meta para Armando Navarrete. Da Costa, como lo mencionaba Diego, estaba fuera de la zona donde te genera el máximo peligro, pero tú también ya habías tocado ese tema de un jugador de poste que es plurifuncional, que no simplemente está esperando a que le distribuyan balones, también sabe el generar juego para el equipo atlantista. Sí, es un hombre que no necesita que le lleguen los balones, que él mismo se puede salir de esa zona de confort, por decirlo de alguna forma, para buscar los esféricos, para arrastrarlo, para que sus compañeros también se sumen al ataque para generar más unidades, que era lo que estaba haciendo. Estaba haciendo la chica, como lo mencionabas, Da Costa, al final no fructificó porque el último trazo fue bastante, bastante largo, si no estaríamos hablando de otro tipo de jugada, pero el Atlante vuelve a recuperar el balón. Brian, hace atrás, ahí estuvo lo de Reyes, y más atrás para España, la pelota que la tiene Vargas, y ya le dio la vuelta el equipo atlantista, pasando la frontera, ahora sí Zurita, que recibe el balón, pero que se termina equivocando, Zurita que no ha estado fino, cometiendo infracciones, y después, con esta clase de falencias, con esta clase de errores, tendrá que venir para Navarrete, que tiene todo para reventar, y no duda, el experimentado cancerbero mexicano, Murialdo, en la apertura, a ver si esta alarma bien el equipo de Venados, que lleva cuatro hombres atacando, aunque ya recula bien el equipo del Atlante, por eso se dificulta todo, y tiene que venir el acompañamiento para Aldo Polo, Kamay mete el centro, a ver si aquí puede, la barrida, Salvador, el balón que termina siendo expulsado, pero es de lo mejor que le hemos visto al equipo de Venados, no pudo ser adecuado para Alan Murialdo, que ya se había dado la media vuelta, pero que se encontró un atlantista que le tapó las ilusiones, ese balón se fue, y será movimiento lateral para la escuadra visitante. Buena jugada la que termina generando Venados, que el propio Murialdo es quien la provoca al bajar hasta medio campo para dejar ese cabezazo puntual, y con eso, pues, que las unidades de Venados se sumen hacia el frente, el problema es que, pues, bueno, ahí tuvo que recomponer el camino Murialdo, que fue el que definió la jugada, pero también eso permitió que Atlante se rehiciera en zona defensiva, y se le complicara todo el panorama. Saludamos a toda la gente que a través de el canal del deporte mexicano, a IMSports, tanto a los aficionados del Atlante, que sabemos son demasiados, así como también a los de Venados, que están esperando el triunfo para clasificarse la siguiente ronda, la apertura por el carril de la izquierda, hay tres hombres en el área, o el centro, iba a caer porque ya desarmó la jugada, el equipo del Atlante, después en Yo con complicaciones termina limpiando la zona, y viene a todo galope, a toda la velocidad, adiós al primero, y acá viene en Yo que se subió a la motocicleta, en Yo que conduce, en Yo que se encontró también un muro defensivo que ya no le permitió hacer absolutamente nada, fue Jonathan Sánchez quien lo detiene, y habrá tarjeta preventiva para el número cuatro, el primer amonestado del partido, Jonathan Sánchez de los Venados. Sí, se las había guardado el central, pero aquí no le queda de otra, porque estaba cortando un avance claro, del conjunto del Atlante, de Inyo, que a un lado de un pacto, vamos a revivir el pasado. La carrera es un auténtico velocista, el camerunés, y justo en ese momento es donde se topa con la muralla Jonathan Sánchez para impedir que pueda avanzar más, incluso me parece que le termina sacando el aire, el número cuatro de venados, todavía no se incorpora en Yo, y veamos si en esta se puede generar algo de peligro. Está de vuelta en Yo, en estos instantes, treinta y ocho minutos de acción, cero por cero, de los hombres más peligrosos que sin duda alguna pueda tener el equipo de los potros de hierro del Atlante. Vamos a ver, ya se suman hombres a tratar de contactar la pelota, tan solo dos, porque saben que en Yo puede hacer más peligro en el área. Otra toma que nos manda producción de lo que fue la falta de Jonathan Sánchez, y veamos, está, este es de peligro, tan solo tres en la barrera que pone en estos momentos Venado, a punto de finalizar este primer tiempo, estamos acercándonos a los cuarenta minutos de acción de este primer tiempo. Allá va el centro, o el tiro. Le pegó regacho Raúl Suárez, ese balón que no termina siendo rosca, se va por encima de la cabaña que defiende Armando Navarrete, nos estamos adentrando en la zona de definición de esta primera mitad, en la zona adulta, cuando el partido ya es maduro, seguimos cero por cero, a través de la señal del deporte mexicano en vivo y en directo, la jornada número siete de la Copa MX, buscando el pase a la siguiente ronda, el equipo de Venados y el Atlante tratando de cerrar con decoro su participación en la zona de grupos, ojalá, ojalá que para la afición atlantista, para el propio Alex Diego, el Atlante tenga una buena liguilla y pueda consumar. Sí. Para lo que se trabajó, ¿no? Porque me queda clarísimo que la Copa le importó poco y nada al ex Diego, que no era su prioridad. Exactamente, y que entonces buscó dentro del ascenso hacer una participación adecuada, hasta el momento lo está logrando, es segundo, se meten dos al área, ya va a caer el centro, cuidado, volando como paloma, sacando los problemas del paraíso, el equipo atlantista, ese balón que no va a abandonar el rectángulo de la pasión, el Atlante tratando de reagruparse, de conseguir una jugada, que meten predicamentos a Navarrete, este es Da Silva, la costa, mejor dicho, para España, la pelota que viene para Britos, Britos recordarás aquel cabezazo en donde parecía haber tocado la esférica, Diego, y de ahí para le de contar muy poquito lo que ha tenido en cuanto a llamadas de atención del arquero de el Atlante. Sí, ha estado como auténtico espectador el portero del Atlante en este partido, y eso pues bueno, se ha visto reflejado en el trámite del partido, y Atlante una vez más vuelve a recuperar la pelota, aunque aquí recibe de espaldas da costa, que pues bueno, eso ya lo sabíamos, lo sabe hacer muy bien, sabe retener la pelota, y eso termina siendo oxígeno puro para el Atlante, porque estaban ahí con pocas unidades, y esa retención de balón permite que se sumen más hombres al ataque, y que la jugada pueda ser más prometedora para los locales, aunque aquí el balón ya abandona el rectángulo. Y después, pues bueno, esta infracción, se hacen un poco de palabras, los dos equipos, los dos jugadores, no pasa a mayores, de repente los roces que que se viven por las necesidades, por lo que se están jugando, sobre todo el equipo de venados, vamos a revivir precisamente el pasado de lo que fue esta última jugada, buenos balones filtrados, los que ha tenido el atendente, pero no los lleva a buen puerto, y ahí el jaloneo. Pues no, no hubo contacto, o por lo menos el central no lo terminó dictaminando, ya nos restan tres minutos para que se cumplan los 45 reglamentarios en este primer tiempo, y tan solo hemos tenido una de peligro, que ha sido de los visitantes, sin merecerla, pero como lo hemos mencionado en otras ocasiones, esto no es de merecimientos, cuando se vuelva a marcar otra infracción, la jugada a balón parado será para el conjunto de venados, ante la molestia de adelante, y reviviremos una vez más el pasado, el empujón más que claro, y es que no lo podía dejar repasar, porque si no, podría llegar el centro. Ahora agárrese todo mundo, porque esta parece prometer para el equipo de los venados, cuando agoniza la primera mitad será balón parado, balón detenido, para el escuadra visitante, y van cinco a buscar el remate, se encienden las alertas, tiembla el área del potro, le va a meter candela Alfonso Tamay, que viene estado muy, pero muy desaparecido, ya que viene a la banca del equipo visitante, ahí vemos a Alex Diego justamente dando las instrucciones, Tamay que levanta la mano, uno, dos, tres, cuatro, cinco, buscando el remate, este es Britos, que ha tenido muy poquita chamba esta noche de Copa MX, cuando no te sale nada, la respuesta está en los balones parados, los avevenados, y aquí recargados de ilusión, el centro, que es malísimo por parte de Tamay, y termina alejando los problemas del paraíso, ya el equipo atlantista en la salida hay infracción, y será balón parado para el equipo del potro de hierro, no puedes desperdiciar lo poquito que tienes, así. Sí, es muy, muy complicado, Venados pues debe de entender, y Orduña se los tiene que hacer saber en el medio tiempo que, pues, los necesitados son ellos, los que tienen que ganar son los hombres de de Venados para buscar esa clasificación, para llegar a la ronda de eliminación directa, y hasta el momento ha parecido sin ser avasallante, sin ser tan agresivo, que adelante es el necesitado, cuando en el cambio de juego terminan perdiendo la la pelota, estamos a nada de que sea oficial los cuarenta y cinco minutos, y ya Venados recupera el balón en el rectángulo del Andrés Quintana Roo. No, solo que ni siquiera lo buscaron, fue una serie de rebotes, esa de Navarrete que terminó mandando hacia tiro de esquina, y cuidado que el balón se va a poner en movimiento una vez más. Pues, cinco jugadores de los Venados. y no hay tiempo para más, señoras y señores, tras cuarenta y cinco minutos en el Andrés Quintana Roo, Venados no se hacen daño, nos iremos al descanso sin alegrías en el luminoso. El Atlante tuvo más la posición de la esférica, Venados a base de pelotazos, tuvo por ahí una, que se fue por encima de la cabaña del charrúa Britos, y de ahí párele de contar, esperemos que la segunda mitad sea más intensa, con los equipos más incisivos, con un poquito más de gallardía, de cara a las cabañas, tanto de este hombre que vemos en pantalla, Britos, como del otro lado Armando Navarrete, en busca de que tengamos mejor espectáculo, y evidentemente con un equipo de Venados que se tiene que jugar el todo por el todo para clasificarse a la siguiente ronda, y no pasar ningún susto, porque la victoria le garantiza simplemente su lugar en los partidos de eliminación directa. Cero por cero, nos preparamos, hacemos pausa, no se despegue nadie, estaremos de vuelta en cualquier momento con más acción, emoción y espectacularidad de la Copa MX a través de la señal de IM Sports, pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿sabías que conciencia de albogue es no utilizar el celular mientras conduces, pero también es darle el mantenimiento preventivo a los amortiguadores de tu vehículo, revisándolos cada 20 mil kilómetros y cambiándolos cada 60 mil kilómetros. Es por la seguridad de todos. Internet TV Deportes, la casa del deporte mexicano. La Liga Mexicana del Pacífico llega con este épico enfrentamiento, y nosotros lo traemos para ti, no te puedes perder al rey de los deportes. IM Sports. No te pierdas toda la actividad de la Liga Premier, solo a través de nuestra señal. Internet TV Deportes, la casa del deporte mexicano. Toda la emoción del deporte ráfaga colegial llega a tu pantalla con la espectacularidad de la Asociación de Básquetbol Estudiantil. IM Sports. Toda la emoción del deporte ráfaga colegial llega a tu pantalla con la espectacularidad de la Asociación de Básquetbol Estudiantil. No te pierdas los encuentros en esta señal. Hola, sabías que conciencia de albogue es no utilizar el celular mientras conduces, pero también es darle el mantenimiento preventivo a los amortiguadores de tu vehículo, revisándolos cada 20.000 kilómetros y cambiándolos cada 60.000 kilómetros. Es por la seguridad de todos. IM Sports. Internet TV Deportes, Deporte Mexicano. Sigue de cerca a los jóvenes valores de la Liga MX Sub-10 solo por nuestra señal. Internet, la casa del deporte mexicano. No te pierdas las acciones de la Liga MX Sub-20 tras señal. Internet TV Deportes, la casa del deporte mexicano. La Liga Mexicana del Pacífico llega a nuestras pantallas a través de nuestra señal. Internet TV Deportes, la casa del deporte mexicano. Internet TV Deportes, la casa del deporte mexicano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 minutos, hubo cambio por parte del equipo visitante Diego Linares, ha ingresado Jorge Ibarra, marcado con el número veintinueve, un futbolista que tratará de darle un poquito más de argumentos de cara a la cabaña de Britos, al equipo de los Venados, en busca del ansiado primer gol que le otorgue, como lo hemos mencionado, el pase a la siguiente ronda, al equipo de los Venados de Yucatán. Pues veamos si esta modificación puede lograr el objetivo para los dirigidos por Orduña, necesitan el resultado, dejaron mucho que desear en el primer tiempo, intentan ir hacia el frente en los primeros instantes, los primeros segundos de esta segunda parte y veamos si lo consiguen. Acá vendrá el centro, hay tres buscando el remate en el área, bien resuelto en el fondo, le corresponde todavía al equipo de los Venados en recuperación automática, apertura por el costado de la derecha, se meten tres otra vez a buscar el remate a la fábrica de goles, no cae el centro, en segunda oportunidad el trazo que iba muy cortito para el recién ingresado, no se desarrolla la jugada como la quisiera el equipo de Orduña, pero tiene todavía la posesión del balón, te comento rápidamente a ti y a todos los que nos siguen a través de la señal del deporte mexicano, ya hubo resultados, Puebla y Cimarrones empataron sin goles y ambos se quedaron sin posibilidades de acceder a la siguiente ronda, eliminados, entonces, mientras que Alebrijes empató a uno con Veracruz, Veracruz llegó a cuatro puntos, Diego, y tendrá que esperar a que culmine la jornada para conocer su destino, Mientras tanto, acá vienen los venados buscando uno en la fábrica de goles, la incorporación que no fue de esta manera y se ve el cambio, ¿no? en busca de, ahora es quien trata de proponer justamente el partido. Sí, desde estos primeros instantes tratando, tratando de generar oportunidad hacia el frente de todo tiempo, seguramente Orduño, el equipo visitante que ahora es el que está recuperando la pelota de manera más inmediata, y aquí entiende para poner de este lado al equipo, aunque es que se termina equivocando. Se era movimiento lateral para el equipo la primera modificación del partido de cara a la cabaña de Navarrete extendiendo la jugada con Enjo, le van a hacer la pasada de Enjo, Enjo, cuidado porque va a meter el centro, allá va el rebate buscando línea del fondo, le van a caer de el potro de hierro, otra vez que se termina paseando por toda el área la recuperación es el ole ahí línea de fondo, a ver si cae el centro me esquina por la isla de la derecha el equipo atlantizo que será desde el banderí el Atlante tuvo infinidad de tiros de esquina en el primer tiempo pero ninguno los terminaban siendo todo ...y por eso nos canga práctica ...y por eso la tarjeta amarilla ya la mueve el equipo de venados por la parcela de la derecha hay dos buscando el remate por este costado movimiento lateral que será para el equipo atlantista ya 50 minutos de tiempo corrido estaremos dando información de los diferentes frentes en esta jornada número 7 de la Copa MX saludando también a toda la gente tanto a la fanaticada a la afición del Atlante así también a los de venados de Yucatán que esperan buenas noticias y evidentemente con el boleto a la siguiente ronda ya está la vuelta de la esquina ya se está escapando todo ya estamos en noviembre a punto de finalizar así que tampoco está muy lejano es parte de la liga de ascenso no no van a ser muchos en mucho ya están eliminados mientras que el Atlante buscará no decisión para tener el privilegio aquí cerrando las llaves en la liguilla del ascenso evidentemente justamente la tocaba hacia atrás ya comenzó también el juego Monterrey contra Cafetaleros Monterrey que tendrá un cierre de torneo bastante moviditos y escandela dejar claro que puede ser también un equipo que tiene un equipo y es una gripe hacia arriba que suena un encuentro así que el área así que buscara donde está y así que los reconoce la población y así que creo entre el gobierno que le haga en la región y el楽 sheen Gracias. ...sobre Gabriel España, yo no vi. Sí, no, no se veía, seguramente, pues ahí la mano fue lo que se terminó marcando, lo de Jonathan Sánchez, al tratar de recepcionar, provoca que la pelota bote, y eso es donde permite que Atlante se pueda rehacer, y bueno, ya lo que después vimos, que se termina marcando la infracción, pero Venados ya ahí también tratando de tocar la puerta del equipo local. Cuidado, porque el Atlante la roba en la salida, y Enjo está solo y su alma, y el balón va justamente para el Camero Nese, aquí se viene lo peor, Enjo levanta la cabeza, buscaba la cosa, cruzamiento defensivo óptimo, pulcro higiénico y tiempista por parte del equipo de Venados, que termina alejando los problemas del paraíso, me parece que Enjo inclusive se equivoca, tiene un instante todavía, para buscar inclusive la individual decidir con Dacosa, y ahí el trabajo defensivo que termina siendo adecuado del equipo de Venados, esto es en lo que debe tener cuidado Venados en los espacios, en los momentos en donde más tienes que encontrar, pues la perfección, Venados se podría equivocar, Enjo puede generar, va y busca línea del fondo, encaraba a dos, Enjo lo desarman, todavía trata de salvar la jugada, ya no la puede desarrollar y la termina expulsando de la zona de Catombe, el equipo de los Venados, acaba de haber infracción, el árbitro la termina concediendo y será balón detenido en propios terruños para el escuadra visitante, esos son los riesgos que va a correr Venados, y es que también se va con banderas desplegadas, la sorduña lo sabe, Diego, aquí vamos a ver la reiteración de la falta, objeto el número 15, hablamos de Esteban Torres, y ya la mueve el equipo de los Venados. Sí, Venados debe de entender que por ese sector derecho del terreno de juego, Enjo cuando le llega el balón tiene que llegar la cobertura, la ayuda defensiva, porque en el mano a mano, Enjo se va a llevar de todas, todas, es un auténtico velocista, y bueno, tiene buena zancada, y aquí pues los metió en predicamentos, por lo pronto Venados tiene la posesión de la pelota, y veamos si le puede sacar. También equivocando, y Atalante la regala, y Enjo ya se suma hacia el frente, aunque prefiere aguantar un poco Atalante la jugada, porque prácticamente era Enjo y nada más. Enjo es de estos hombres, Diego, que sí, como bien lo calificabas, es muy rápido, es un velocista. La bronca con Enjo es que en los centros termina errando bastante, porque genera muy buenas jugadas, arrastra el balón de forma efectiva, pero eso no le termina siendo suficiente al camerunés, para conseguir tal vez una jugada importante, cuando Da Costa ya pica hacia el área, cuando inclusive el propio Brian Reyes pueda parecer de sorpresa, ahí es donde Enjo le ha terminado por faltar, y bueno, por eso no ha habido un buen centro. ¡Ole ahí, para que te eduques y te enamores! Y viene Brian Reyes, linderos del área, se le olvidó el balón a Reyes, que ya se había sacudido la marca del primero, y después vea otra vez, ¡uh la la! ¡Ah! ¡Parecía falta, parecía falta, es falta, pero afuera del área! ¡Parecía por un instante que era adentro el árbitro! Dice, no, 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 es infracción fuera del área, le hizo lo que quiso Brian Reyes a los futbolistas de Venados, primero cómo se sacude la marca de Alberto Hernández, y después no le queda más que cometer la infracción, y es balón de peligro para el potro de hierro. Sí, ahí entre las piernas le puso el balón, y el rebote le favoreció para que después llegara la falta que se quedó en los linderos del área, a nada, estuvo de convertirse en un penal, y por la cercanía al área, se convierte en auténtico peligro para Venados esta jugada. ¡Ojo con esta! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, buscando el remate, y en una de esas podría ir directo a la cabaña de Navarrete, Raúl Suárez calienta toda la banca del equipo de Venados, se enciende las alertas, tres en el paredón de fusilamiento, allá va lo de Suárez, el disparo otra vez por encima de la cabaña de Navarrete, que ni se inmuta, ni siquiera siguió el trayecto de ese balón. Suárez ha tenido dos para meter, o bien un disparo efectivo, o un centro venenoso, y las dos las ha mandado, simplemente desviadas de la cabaña de este hombre, se pierde una importante para el equipo del Atlante. Suárez, como bien lo comentas, ya lo había probado en el primer tiempo directo, si están hombres como Da Costa, como Nyo, como España, que ya lo decías que también pueden generar cabezazos, pues hay que probarlos, hay que buscarlos, o a lo mejor un mismo cabezazo defensivo de Venados, pero alguna equivocación, al final desaprovecha Atlante, aunque ya vuelve a recuperar la pelota, y prácticamente se está viviendo lo del primer tiempo, en donde Atlante recuperaba de manera inmediata. Le pega como sea a Britos, y a penitas le sale la jugada, recupera el equipo de Venados, y esta puede ser peligrosa, ojo con esta, linderos del área, en la apertura, no tenía más opción, el equipo de Venados, se mantiene en el área, por allá a Murialdo, el centro que no va a caer, termina retrasando, Aldo Polo, y ya se reestructura la situación, tanto en zona defensiva, para el equipo del Atlante, como en ofensiva, tratando de rearmar la jugada, de nueva cuenta, el equipo de Venados, allá va el trazo al área, la bajan de forma efectiva, el calcetinazo, muy, pero muy, desviado de la cabaña, de el arquero, Sebastián Britos, probó, pero sin mucha, sin mucha suerte, Esteban Torres. Se la había matado muy bien, con el pecho, simplemente para que viniera con el disparo, al final, pues ya vimos el resultado, la pelota se fue muy desviada, se fue muy abierta, incluso, pues se pudo haberla detenido, buscando, pues arrastrar más el balón, buscando alguna posibilidad más importante, decidió disparar desde ese tenor, y se perdió una posibilidad para Venados importante, aunque vuelven a recuperar el balón. Pareció infracción, el árbitro la termina concediendo, cuando ya se relaman los bigotes, para ir hacia adelante, Pedro Vargas, hubo falta sobre este, que es Alan Murialdo, que fue justamente el que hace instantes, le dejó el balón muerto, a Esteban Torres mismo, que mandó su disparo, muy desviado de la cabaña de Britos, se quiere apurar Venados, porque ya son 60 minutos de tiempo ocurrido, le van a restar 30 minutos, más el agregado, buscando la victoria, buena triangulación, en un palmo de terreno, y acá viene el Atlante, con Brian Reyes, a toda velocidad, se mete a la fábrica de goles, Reyes recorta, no hay infracción, no hay falta, Reyes me parece que inclusive, pudo probar a portería, trató de esperar, y entonces, en ese instante, terminó perdiendo la posibilidad, no hay falta, Diego, el árbitro estaba muy cercano a la acción. Sí, Reyes, en el afán de recortar, y de tal vez, generar algo de mayor peligro, es donde le permite rehacerse, a la defensiva de Venados, para recuperar el balón, porque era una jugada latente, latente de peligro, cuidado. Uy, aquí cayó un hombre, en el área de Venados, el árbitro dice que, Murialdo es el que ha quedado, en el césped, señoras y señores, hubo infracción, o no hubo infracción, Murialdo ha caído, prácticamente fulminado, y Alex Diego, está que se lo lleva, el mismísimo demonio, en estos instantes, el partido se ha encendido, y no porque esté bien jugado, Diego, sino porque es tan físico, que a veces hay esta clase, de impactos, terminan marcando la infracción, y vamos a ver aquí la reiteración, justamente. Uy, pues, a la distancia, no pare, ajá, y. Pero esa no es la que marca. No, marca una más atrás, porque, pues bueno, la jugada, desde donde se va a poner el balón, en movimiento, es, es unos metros atrás, así que, vamos a ver que, que nos regala la producción. Marca esa. Esa. Esa que nos da Eduardo Valadez, porque si marcas esa, o. Era penal. Ajá, o era penal, o sea, si la ves como falta, o era penal, porque está dentro del área, no fue de esta manera, pero de, que fue falta antes, pues no quedó ni duda, y le va a pegar Luis Sánchez, y este es el arquero, Sebastián Britos, el charrúa colocando la barrera, y prácticamente le va a conceder, todo el palo derecho, al número 21 Sánchez, que dice, yo le pego, aunque también está por Uscanga, Uscanga también le mete sabroso al balón, así que cuidado, hay tres hombres, cuatro, en el paredón de fusilamiento, dos intrusos, por parte del equipo de Venados, viene lo de Sánchez, el esférico que se estrella en la barrera, y será, tiro de esquina, por la isla de la izquierda, para el equipo yucateco, no pudo evitar, que ese balón abandonara, este que es Sebastián Britos. Buena labor de la barrera, porque me parece que, si pasaba la barrera, estaríamos hablando de un golazo, porque ese disparo, tenía todas las malas intenciones, de clavarse, en el ángulo, aquí la reiteración, precisamente del momento, en que se ponía en movimiento el balón. 1, 2, 3, 4, 5, buscando el remate, volará el balón, en forma de ilusión, lo quiere el equipo de Venados, 63 minutos de tiempo corrido, hay contactos en el área, y por eso tiene que ir Luis Daniel Chávez, a calmar, la hecatombe, que en estos momentos, se está viviendo, allá ve el centro de Uscanga, primer poste, la termina resolviendo, viene en zona defensiva, y ahora agárrese todo mundo, porque viene el potro de hierro, a todo galope, a toda velocidad, del otro lado, Brian Reyes, ya se muestra, no se la van a dar a Reyes, ya se pierde la sorpresa, más no la posesión, por parte del equipo del Atlante, hasta que llega Inyo, y ya le da cierta claridad, ahora sí con Reyes, que hace rato la pedía, y Reyes recorta hacia adentro, levanta la cabeza, Lacoste está en el área, deciden otra vez con Inyo, Inyo, que se saca al primero, Inyo en un palmo de terreno, viene con el disparo, bastante desviado, de la cabaña de Navarrete, que tendrá movimiento de meta, para el equipo de Venados, me parece que Inyo tenía mejores opciones, y eligió la peor. Sí, al final terminó, o decidió, definir el propio Inyo, la jugada, y se fue bastante abierto, se fue bastante desviado, Inyo que ahora, pues parte en esta oportunidad, de más atrás, tratando de generar algo de mayor repeligro, el conjunto local, y viene Venados, que ya sabe que está entrando, en una parte del partido, donde es importante pensar en el gol, pensar en conseguir la victoria, y por eso se suma hacia el frente. Y todavía tiene ahí modificaciones, hay que recordar, ya hizo una orduña, pero todavía tiene un par de futbolistas, más que podría ocupar en cualquier instante, el centro que es tapado, la baja con mucha elegancia Vargas, y después trata de salir el equipo del Atlante, con el balón dominado, misma situación, que no se puede gestar, ante la falta cometida, de venados, de este que es Brian Reyes, que en todos los partidos, que lo hemos visto en la copa, me parece de lo mejor, que tiene el Atlante, un futbolista atrevido, que eso es lo que hoy día, también se le pide, al futbolista mexicano, y Reyes tiene eso, es echado para adelante, descarado, cuando tiene que serlo, y bueno, mientras tanto aquí, ha quedado un futbolista lesionado, por parte del equipo del Atlante, era justamente Pedro Vargas, el número ocho, está recuperando aire, ya se acerca el árbitro, para checar que todo esté correcto, ahí también aunado a la ayuda, que le están otorgando, tanto el cancerbero Britos, como el capitán de este equipo, Gabriel España. Pues sí, inclusive, pues también jugador de venados, se acerca a checar que todo esté correcto, pero a sabiendas de que el tiempo apremia, de que para ellos, el tiempo es vital en estos instantes, y pues se consumen segundos, importantes del partido, vamos a revivir el pasado, el momento donde, pues se provoca este, esta lesión o este golpe, y es el momento de pisar, ni siquiera hubo impacto. Oye, la bajó, uh la la, sí, la bajó bastante bien. De crack. Técnica, sí, oye, mete el empeine súper bien, después se distribuye. De esas, veces que parece que trae pegado el balón, o que trae pegamento, para que el balón se quede ahí. Y mira, aquí están los dos directores técnicos, Orduña platica con su cuerpo técnico, mientras que Alex Diego va a mandar una modificación al terreno de juego, ya alcanzábamos a observar, que viene Rubén Betancourt, delantero para el equipo del Atlante, Alex Diego, que quiere hacer algo interesante con este equipo, jugó en el Atlante, jugó en los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, un técnico muy joven, y que es de esta nueva camada, que hoy día tiene el fútbol mexicano, en cuanto a estratega se refiere. Sí, y que se les está dando esta oportunidad en Liga de Ascenso, para que se vayan fogeando, y algunos de ellos, pues ya también oportunidad dentro de la Liga MX, para no ver siempre a los Rubén Omar Romano, y a ese tipo de entrenadores. Que tienen su historia, y que tienen también su... Su valía. Su valía, como bien lo comenta Diego, pero que tarde o temprano tendrá que haber este cambio generacional, y Alex Diego está justamente en esa camada, de nuevos entrenadores, se va a realizar la modificación, como ya lo habíamos adelantado, Rubén Betancourt, el que va a ingresar al rectángulo de la pasión, y el que se fue, entonces fue Pedro Vargas, el número ocho. Sí, el lesionado. Ahí está, mira. Y bueno, ahí la modificación entonces de Alex Diego, que ni siquiera fue, pues hasta el medio campo, se salió, para permitir rápido que se reanuden las acciones. Vargas, que jugaba más como un medio de contención, un escudo, un recuperador, y ahora con Betancourt, que es un centro delantero, para acompañar un poco a la costa, inclusive soltar al brasileño, y entonces romper un poco el partido, ¿no? Porque también Alex Diego entiende que, si gana o pierde, da igual, pero él quiere ganar, ¿no? No se quiere llevar otro trago amargo, entonces es el que se anima a romper el juego en estos momentos. Sí, con eso, pues bueno, le das más libertad a la costa, de tener la pelota, de generar ahí algunas oportunidades, y la modificación para definirlas, aunque no, al final la termina recuperando Atlante. Sí, lo sacas a la costa, tal vez de esa zona donde está más, amarrado, por calificarlo de alguna manera, acá está en yo, que buscaba justamente por la banda, no puede, el futbolista camerunés, y la recuperación, un palmo de terreno, desde Venados, hay infracción, y si la ve el árbitro, tendría que ser de tarjeta, para este que es, el señor Raúl Suárez, marcado con el número 31, el que se quedó tendido, en el terreno de juego, que tampoco no ha tenido una buena noche, desafortunadamente, es Alberto Hernández, que ahí, le dejaron su recuerdito, del Andrés Quintana Roo, que vamos a ver otra, toma de la infracción, que termina, siendo ya efectiva, para el equipo de Venados, Navarrete, la saca desde el fondo, son casi 70 minutos, de tiempo corrido, le van a quedar 20, a los Venados, buscando la gloria, buscando el tanto, que les dé el acceso, a la siguiente ronda, la costa, la va moviendo, el conjunto atlantista, la apertura de juego, cantada mejor, el trabajo defensivo, a donde van por aquí, no pasa ni el aire, y otra vez, así se juega, con todo, hay que meter la pierna, cuando hay que hacerlo, porque esto es matar o morir, prácticamente para Venados, tres hombres en el área, el centro, a segundo puesto, aparece Betancourt, el cabezazo desviado, será balón de meta, para Armando Navarrete, la primera, que casi logra Betancourt, desafortunadamente, su cabezazo, se fue por un lado, de la cabaña, de Navarrete, cerrando la pinza, de Betancourt, al final, la técnica de cabezazo, no fue la adecuada, para, aunque se va a tratar, de negociar el tiro de esquina, porque ya también, Navarrete, pues estaba, recorriendo, hacia ese segundo poste, pero ahí está Atlante, y lo que decíamos, Venados, pues no se tiene que confiar, en algún chispazo, en algún descuido, Atlante lo ha estado buscando mucho, por los centros, puede llegar ese gol, que termine matando, las aspiraciones, del equipo de Yucatán, aquí llega el trazo, de Navarrete, hasta medio campo, buscando, que el balón, esté de este lado, que puedan competir, de este lado, se fue, en estos instantes, entonces, Murialdo, el número 20, hubo modificación, por parte del equipo, de los Venados, y acá viene, Betancourt, a terreno abierto, no va a llegar, Betancourt, ya le hacen la cobertura, y le terminan robando el balón, y después Betancourt, inclusive, terminó, en el césped, bien, la robó, jugándose ahí, el físico, Jonathan Sánchez, distribuye el equipo, de Venados, la quiere, vela por la parcela, no se la ha concedido, quien ingresó, para esta segunda mitad, y barra, ahora si a vela lo comprometen, termina negociando, el movimiento lateral, que tendrá el equipo, de los Venados, de Yucatán, no fue un mal partido, por parte de Murialdo, Diego, tampoco es que haya sido excelso, le dieron minutos, y cerca, inclusive estuvo, el de generar, el primer tanto del partido, en aquel cabezazo, que se fue por encima, de la cabaña de Britos, en la apertura, por el costado, de la derecha, no cae el centro al área, hay tres hombres, ahora si cae, pero justamente, a tierra de fantasmas, no había nadie, por ahí, por parte del equipo de Venados, será movimiento de meta, para Britos. Sí, y esto, pues es oxígeno para Atlante, recuperan la pelota, le pueden comer, algunos segundos al partido, que se empieza a hacer, bastante maduro, entramos en un terreno, donde es matar o morir, para Venados, todavía, tiene margen de maniobra, pero cuando ya nos acerquemos, a los últimos diez minutos, ahí el nerviosismo, va a estar a todo lo que da, y llega el trazo largo, de Britos, hacia arriba, termina ganando Venados, se fue hace rato a Costa, también cabe mencionar, por parte del equipo de Venados, Diego, y le dejó su lugar, como ya lo decíamos, a Jorge Ibarra, que fue la primera modificación, del equipo, de los Venados, ahí nos hacía falta, el dato justamente, de quién se había ido, fue entonces, Carlos Acosta, y ante el ingreso, también, que ya se gestó, de un hombre más, de recambio, para el equipo de Orduña, se lo toma, con mucha calma, con parcimón, y tranquilidad, este que es Britos, que no lleva prisa, como dijeran, allá en mi barrio, ya lo perdió, lo encontrado, Dieguito, para el Atlante, pues ya, un empate, sí, para cerrar, de manera decorosa, bueno, de manera decorosa, sería la victoria, pero, un empate, tampoco está nada mal, para Atlante, y se viene otra, otra modificación, en el equipo local, en unos instantes más, pues ya les hablaremos, o les mencionaremos, de quién se trata, pero Atlante, vuelve a recuperar la pelota, allá va el trazo, largo y tendido, para Betancourt, que entró en contacto, con el balón, pero no pudo solventar, la jugada, el trazo que iba al espacio, y va a haber tarjeta amarilla, tarjeta preventiva, en estos momentos, es una más, en el rectángulo de la pasión, se queda Uscanga, doliéndose de todo, y fue para el recién ingresado, Betancourt, justamente, que en ese ímpetu, mal trabajado, terminó llevándose, a Francisco, por Uscanga, tarjeta amarilla, para el número once de Atlante. Y bueno, ahí inteligente, lo devela, que va a tratar de calmar, o a tratar de alejar, mejor dicho, de la zona, a Betancourt, para que no pase a mayores, para que no haya reclamos, jaloneos, el pisotón, y pues bueno, bien atendida la jugada, por parte del central, porque, si le deja un recuerdito, al hombre de Venados, que incluso todavía, no se levanta, y es que fue, fue bastante duro, es de, de esas jugadas, que, pues bueno, todavía te siguen doliendo, hasta el siguiente día, yo creo. Ya vemos también, a Matius Gómez da Silva, que fue el que ingresó, justamente, por Alan Murialdo, que prácticamente, se va a colocar, a la misma posición, y ya se avecina, el siguiente cambio, del equipo de los potros de hierro, del Atlante, me parece, que es uno de los, de los juveniles, a la distancia, alcanzo a ver, que es Gustavo Góngora, el que ingresará, y bueno, lo de Paul Uzcanga, como bien lo decía Diego, se está retorciendo del dolor, va usted el rictus, por parte de Paul Uzcanga, es más o menos, como cuando los hermanos Trauma, hacen una crucetas, así, y es que si, pues a la distancia, tal vez, el hombre de, de Atlante, no, no midió bien, y todo, pero le dejó los, los tacos, ahí en el tobillo, pues estoy dieciocho, que era Gustavo Góngora, el que va a ingresar, al rectángulo de la pasión, con su número, ciento cuarenta y uno, y el que se va, es Francisco Da Costa, el número diecinueve, sí Da Costa, que abandona el terreno de juego, que ahí le da un abrazo, algunas palmadas, para este muchacho, para tratar de, de cerrar, pues, con los jóvenes, lo que es la fase de, de grupos de esta Copa MX, tratando de, de generar algo de corozo, en la, en la recta final, el conjunto del Atlante, y, pues, veamos entonces, qué, qué es lo que se puede realizar, aquí ya se perdieron varios minutos, o algunos minutos, en el rectángulo, verde, que son valiosos, y que es tiempo perdido, para venanos, parece que lo de Uscanga, es más complicado, porque no puede apoyar, tiene que ser, pues, asistido, apoyado, valga la redundancia, por el cuerpo médico, e incluso, no, ni siquiera apoya, un compañero, lo, lo ayuda de, de las piernas, para que salga, y cuidado, que hay ahí, algunas palabras. Está renojado, por Uscanga, y es que sí, ese golpe, va a ser que, no pueda continuar, en el terreno de juego, le está diciendo al cuarto árbitro, que si no vio la acción, a ver si ahorita, Eduardo Valadez, y el equipo de producción, nos regalan la, la reiteración, Uscanga no se puede ni mover, Uscanga va, hecho añicos, y va a ingresar entonces, el número treinta y tres, Gonzalo Camargo, Uscanga, pues, es compacto, ¿no? sí, y bueno, ahí, su compañero, lo carga, lo lleva hasta la banca, algún sector del público, que le termina, aplaudiendo, a Uscanga, por el, la labor que hizo, a lo largo del, el partido, y bueno, estas modificaciones, que también de repente, se encuentran en el partido, que son obligadas. Es que entre que, Uscanga es compacto, y Carlos Ramos ve a, a Olga Fitness, con eso, pues lo carga, no, no pasa nada. Con eso, con eso. Ahí está lo de Vela, platicando con, Norduña, ya lo decía Diego, se perdieron, ¿qué te gusta? ¿Tres minutos? Tres minutos, yo creo que, pues de entrada, se van a tener que agregar, en la recta final, y me parece que va a ser, cuatro, más, lo que se agregue ya, en la recta final, por, por todo esto que se ha perdido. En una de esas, aplicamos la del fin de semana, con Monterrey y Veracruz, siete minutos. No, cállate, y ya oficial lo de Camargo. Sí, ya está Camargo en el rectángulo de la pasión, setenta y siete minutos, de tiempo corrido, se viene lo mejor, a través de la casa del deporte mexicano, no se despegue, de la señal de IM Sports, es la jornada número siete, de la Copa MX, Venados buscando el gol, que le dé el paso a la siguiente ronda, y Atlante tratando de echar a perder la fiesta, se mete al área, el equipo de Venados, linderos de la misma, ahí venía el disporo, bien las termina sacando, este que era Britos, que coloca las manos, de forma correcta, y ya expulsa los problemas del paraíso, cuando en línea final, no pudo meter un trazo, efectivo, la escuadra de los Venados, Camargo recupera, distribuye el equipo visitante, pasando la frontera del terreno de juego, recargando la acción por el costado de la izquierda, termina retrasando, porque todo el Atlante, se defiende en propio terreno, Diego, los once que tiene en estos momentos, estaban justamente, en zona defensiva, sin darle margen de maniobra amplio, al equipo de los Venados, que más sea de ese cabezazo, en la primera mitad, pues muy poquito, será que en estos últimos minutos, es cuando explote la dinamita, ahí está la jugada, uh la la, por parte de Brian Reyes, la quieren yo del otro lado, Betán, se le fue a Brian Reyes, esta jugada prometió muchísimo, pero en la conducción, se le alargó el balón, y será de meta, para Navarrete. Esta era la que buscaba, Atlante, esta era la que necesitaba, pero en el último tramo, termina alargando de más la pelota, aquí precisamente vamos a revivir, ahí, en ese último, es donde, con el pie derecho, alarga la pelota, y ya no puede venir con el centro, con la diagonal, para que cerrara, el recién ingresado, o en yo, que estaba en segundo poste, otra infracción, se está cortando, se está cortando mucho el juego, Atlante está, con muchas infracciones, para los hombres de, de Venados, y a ver si esto no, no termina un poco mal, ya estamos en la recta final, del partido, el golpe fue bastante fuerte, todavía no se incorpora, el jugador de Venados. Vamos a revivir el pasado, precisamente, el impacto, la conducción, que era buena, hasta el medio campo, pero después, es en yo, el que le deja la pierna, al jugador de, de Venados, y es donde termina, impactado, y ya, en el encontronazo, se, se presenta, el número diecisiete, de Atlante, pero inicialmente, en yo, es quien le deja la pierna. Balón detenido, para la escuadra, de, los Venados, acá tenemos al capitán, hablamos de Aldo Polo, que la mueve en corto, el centro de vela, al corazón del área, el cabeza, ¡so gol! ¡Gol! 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 ¡Gonzalo Camargo! ¡Un golazo! ¡Qué cabezazo! ¡Impresionante! ¡Cómo gira la cabeza, ante el centro de vela, nada, nada que hacer, para el arquero, Charrua Britos y Camargo que acababa de ingresar de cambio le está dando el pase a la siguiente ronda a los Venados de Yucatán, Diego Linares que técnica de Camargo para girar con mucho temple, con mucha parcimonia, colocar esa pelota a segundo poste y el portero Britos que hace más espectacular el gol, el golazo estirándose jamás iba a llegar porque la altura que toma la pelota es importante y con esto pues bueno Venados ya se encuentra instalado en la siguiente ronda de la Copa MX pero el partido todavía no termina nos restan nueve minutos y todo puede suceder y Atlante por ahí ya ha encontrado algunos espacios a ver si le es todavía posible al Atlante empatar o bien Venados en cierre y no permite que pase ni siquiera el aire hacia la cabaña de Navarrete que es cierre de partido el que vamos a tener del centro a segundo poste el cabezoso Betancourt la mandó por un lado por un costado de la cabaña de los terruños de Armando Navarrete Vela le dice a Sánchez ojo mi hermano porque nos estamos jugando absolutamente todo en estos últimos minutos que susto el que se ha llevado el equipo de Venados aquí la reiteración el centro fue muy bueno por no llamarlo sublime y vea usted el cabezazo apenas por un lado de igual manera el recorrido que ya había hecho Navarrete era óptimo por cualquier situación por cualquier hecatombe ahí estaba el experimentado Canserbero que ahora la revienta Sí, Navarrete que ha tenido buenos recorridos a lo largo de este partido también Betancourt ya tuvo una en donde Navarrete recurrió bien a ese segundo poste ya era muy complicado para Betancourt en esa ocasión porque estaba prácticamente el balón fuera del rectángulo en esta más complicado para Venados pero para su causa afortunadamente no fue gol Venados ahora deberá bajarle medianamente el ímpetu porque el Atlante reaccionó bien después del golazo de Camargo que te iba a mencionar es eso, es un golazo la manera en que acomoda el cuerpo cómo gira la cabeza y termina aclareando al portero que para nada puede ya ser por esa esférica se estira cual largo es pero era prácticamente imposible y también hay que decir el centro que tira vela termina siendo fundamental para que el equipo de Venados esté clasificando a la siguiente ronda queda historia queda todavía tela de donde cortar así que no se desprenda de un solo instante de la señal del deporte mexicano así la va moviendo la trata la más deseada el equipo de los Venados Camargo la figura del partido ahora el que ha tenido a bien conseguir el gol y todo va hacia los dominios de Armando Navarrete la pelota que va a venir para Hernández y el equipo de Venados en 83 minutos lo está ganando y está consiguiendo su paso a la siguiente ronda de la copa a los partidos de eliminación directa en donde quiere dar la sorpresa en donde quiere dar la campanada y ven un palmo de terreno terminan sacando la acción y cuidado porque viene Venados que no quiere sufrir quiere el segundo el centro que no cae hay tres hombres en el área en un palmo de terreno intentaban no puede desarrollarse bien la jugada ya le recupera el conjunto atlantista que ahora lleva prisa ya no tienes a la costa Diego tienes a Betancourt y pues bueno habrá que ver a qué le apuesta el equipo de Alex Diego mientras que aquí hay infracción y será correspondiente para el equipo del Atlante como hay algunos momentos críticos que te arreglan los partidos porque Uscanga sale tras esa lesión entra Camargo y Camargo es justamente el que consigue el tanto que hasta el momento le está dando la victoria al escuadra visitante sí el destino le termina ayudando un poco al conjunto que dirige Orduña en esa en esa modificación obligada por la lesión que provoca Betancourt pero al final Camargo pues le está dando esta alegría y aquí precisamente la banca de Atlante Da Costa y Vargas y Vargas que salió también por una lesión Vargas también abandonó el terreno de juego por ahí una cuestión donde no pudo pisar bien y se viene una nueva modificación para el potro de hierro va a ingresar el 153 Raúl Márquez medio ofensivo para en los últimos minutos tratar de rescatar el empate un equipo de Atlante que ha sido una lágrima en la copa desafortunadamente hoy Venados había generado la de más peligro tras ese cabezazo justamente en la primera mitad por parte de Murialdo Camargo está generando la victoria se viene el cambio se ve el camerunés en yo el número 10 para dejarles un lugar ya lo decíamos a Raúl Márquez sí en yo que pues también sobre todo en el primer tiempo tuvo una participación interesante por el sector de derecho acarreando el balón el problema era en la definición cuando venían los centros terminaban siendo deficientes pero en yo pues ahí tratando de ayudar a la causa perdón del Atlante y precisamente el conjunto local y el recién ingresado tocaba la pelota el cambio de juego para el sector derecho Atlante se le acaba el tiempo también hay que ver cuánto va a agregar el árbitro central uy qué patada qué golpe el que se ha llevado el hombre de Venados el impacto fue de grados mayúsculos y por eso de inmediato la tarjeta amarilla que será para Juan Giraldo marcado con el número 17 que ya llegó tarde a la jugada y terminó dejando ahí la pierna aquí vamos a ver la reiteración fue para Mateos a Silva ¿verdad Diego? sí efectivamente aquí revivimos el pasado le deja la pierna ahí a la altura de la rodilla y se lleva la tarjeta amarilla adelante que en esta recta final se dedicó también por momentos a pegarle mucho a los hombres de Venados sí ya fue más físico el partido tiene toda la razón de más roce más contacto y de ahí pues bueno también se van consumiendo algunos segundos valiosos para que Venados como decíamos se enfríe el partido lo meta a la congeladora le baje el ímpetu ese ímpetu que ha sido mal desarrollado por parte del equipo atlantista y ahora dividen el balón arriba la gana en el equipo del potro de hierro tratando de conseguir algo cuando está el partido ya en su zona adulta en su zona madura y los Venados se están clasificando como el segundo lugar de este sector al lado de el fútbol club Juárez que hizo su chamba en las anteriores jornadas consiguió los puntos y entonces ahora había un lugar disponible de manera directa en este sector era para Venados y hasta los camarógrafos están cayendo porque ya en Atlante hasta los camarógrafos le están pegando sí, hasta a todo el mundo no distingue el conjunto delatante Betancur que fue el que provocó precisamente la lesión del hombre de Venados vuelve a cometer una infracción Betancur que pues ingresó revolucionado tuvo dos oportunidades complicadas pero al final logró hacer contacto con la pelota aunque no era adecuado para aclarar la portería de Armando Navarrete y habrá que en ese sentido trabajar de parte de Alex Diego con Betancur para bajarle los decibeles a este muchacho y sobre todo porque este equipo va a jugar liguilla de ascenso entonces muchos de estos futbolistas tendrán que ver actividad justamente en esa situación buscando hacer una buena participación y más allá de una buena participación del campeonato aquí la van a exponer demasiado no se mete en problemas y ya la revienta la pone dividida para la recuperación que va a tener desde el fondo el equipo de los Venados con este que es Jonathan Sánchez que también pone el balón en órbita Matheus Da Silva va a compitar y gana en la apertura inmediata que le da al balón este que era Ibarra aunque se comprometió también Matheus Da Silva y cuidado no era Da Silva era el número 15 usted disculpe hablamos de Esteban Torres llegó por allá Zurita se dijeron algunas dulzuras mientras tanto también llega Jorge Ibarra tratan de calmar el ánimo el árbitro en la encomienda de hacer lo propio Luis Daniel Chávez parece que no llegará a mayores lo que sí estamos seguros que será balón para el equipo del Atlante aquí en la reiteración es que ya habían marcado algo y entonces pues se quiere hacer el guapo este que es Esteban Torres la manda hacia afuera y no le gusta Zurita y por eso se armó el nombre de Atlante ya ya se iba pero el de Venados le terminó dejando la rodilla y bueno ahí es donde se calentó el asunto donde se hicieron de palabras y tuvo que llegar el central a separarlos un partido que pues ya lo decíamos ya para la recta final hubo algunos roces hubo contacto físico a punto de cumplirse los 90 reglamentarios la incógnita es cuánto va a agregar el árbitro y si el Atlante va a tener una más o Venados ya no pasará por ningún susto en lo que reste del partido el Atlante se quiere apurar la pelota que viene para Zurita se le está acabando el margen de maniobra y los Venados están clasificando a la siguiente ronda de la Copa MX logrando la encomienda el equipo de Orduña pegaditos a la banda hay un hombre apenas buscando el centro de la Betancourt no pasó absolutamente nada expulsa los problemas del paraíso el equipo del Venado tres minutos fue lo que se perdió con Uskanga más los cambios tres minutos tres minutos se van a jugar la apertura para Brian Reyes que ya se cambió de banda Zurita no puede meter el centro porque le incomodan en grado superlativo si ya la termina arrastrando desde esta zona el equipo de los Venados de Yucatán Matheus da Silva no la puede controlar recupera rápidamente el equipo atlantiza pero otra vez tan solo hay un hombre por cinco de Venados que está en el área el cambio de sentido a las acciones bueno el trabajo defensivo ese balón que va a abandonar por línea lateral y tendremos movimiento para el equipo del Atlante que ya lo hace rápidamente si el Atlante quiere meter un Ave María déjame decirte Diego que no va a poder porque ya se fueron las torres si ya se fue de Acosta el único que queda es Betancourt es el que se aferra al área pero pues tiene a tres hombres de Venados rodeándolo entonces es imposible la gente le exige al Atlante que haga algo más allá del centro cuidado con esto el balón que quedaba muerto hay infracción que susto el que se ha llevado Venados cuando agoniza el partido será balón detenido en propia área para Armando Navarrete le quedan dos vamos a revivir el pasado el centro la pelota termina votando y ahí hace contacto un hombre de Venados ya se había marcado también la infracción y con esto respira Navarrete y todo el conjunto de Yucatán mira el trabajo dejando ya de lado lo que se marcó lo que hace Alejandro Uvela es el que mete la barrida prácticamente salvadora Alejandro Uvela que en los últimos minutos ha estado en esta labor también de defensiva hace algunos instantes donde Betancourt cerraba la pinza para el cabezazo Alejandro Uvela ahí pues le reclamaba un poco a sus compañeros en la zona defensiva porque saben que un error puede hacer la diferencia tomando ese error de líder de hombre de experiencia el que tiene que echar el grito al aire para ordenar las cosas Alejandro Uvela ha sido eso para el equipo de Venados no solo en este partido a lo largo de la temporada y Venados le está matando totalmente la ilusión al Potro de conseguir una más aunque aquí el Atlante va a recuperar y Zurita viene a todo galope a toda velocidad tiene que ir hacia adelante Zurita le queda menos de un minuto al equipo del Atlante distribuyen de esta manera pero la van a perder y tal parece que nada ni nadie le va a quitar el pase a los Venados de Yucatán a la siguiente ronda Matheus Da Silva compite y gana y le va a poner hielo totalmente la escuadra Yucateca al balón la va moviendo se agota el tiempo se agota la esperanza del Atlante y Venados señoras y señores ha venido al Andrés Quintana Roo el equipo de Venados de Yucatán se ha clasificado a la siguiente ronda de la Copa MX le pegó uno por cero al Atlante con un golazo de Camargo Venados vino consiguió lo que tenía que conseguir tres puntos y el Atlante se ha quedado en la orilla de nueva cuenta tras una actuación pésima en la Copa MX si y me parece que eso será lo más rescatable de este partido el golazo de Camargo fue un golazo de buena manufactura una pinturita con buena técnica girando bien la cabeza Atlante ahora pensar en lo que será la liguilla de la liga de ascenso porque eso me parece que es la asignatura pendiente tal vez una Copa MX puede hacer la cerecita del pastel pero Atlante la gente los aficionados pues ya le piden que pueda regresar al máximo circuito y Venados con esto pues tratar de pensar en lo que será la Copa MX el próximo año y será la próxima temporada de de la liga de ascenso porque ya no tiene posibilidades en esta si solo tendrá que cerrar su participación en el ascenso MX contra Correcaminos ahí está la alegría por parte del equipo de Venados el árbitro que tuvo una aceptable participación más allá de que me parece quedó muy barato con los tres minutos que se agregaron pero bueno al final del día fue lo que él presentó tal vez se dio cuenta de que pues ya había roces ya había golpes de más y quiso evitar algún desastre en la recta final y estas son las estadísticas diez disparos de Atlante cinco de de Venados y lo que ya veíamos en los demás y vamos a revivir el pasado así iniciaban las hostilidades en este estadio Andrés Quintana Roo que hoy pues le tocó vivir el cierre de la Copa MX está jugada en el primer tiempo que fue pues de lo más rescatable que tuvo el conjunto visitante y en y de las pocas veces que vimos a a Britos y después está jugada de Da Costa en donde hace contacto con el balón bastante tenue una infracción ya lo lo platicábamos en el primer tiempo no hubo mucho que destacar en esa primera etapa de del partido y lo mejor vino para el segundo tiempo sí creo que Atlante tuvo medianamente la la posesión del balón en la primera mitad pero no logró cristalizar buenas jugadas esa es acción de la segunda mitad con esa media tijera que intentaba el Camerunés en yo que no llegaba a ninguna parte el tío de esquina de lo más peligroso aquí una infracción que marcaban el susto pasaba en la cabaña de Britos esta clase de oportunidades que no tuvo a bien cristalizar ninguna el equipo del Atlante los balones detenidos hoy fue de lágrimas simplemente el centro que caía Betancourt justamente en la primera que tocaba tras su ingreso no la mandaba a buen puerto buscaba todavía el equipo de Venados en línea final la resolvía de forma apropiada el cancerbero Charrua Britos y está el centro de vela el cabezazo imponente por parte de Camargo y esto le bastaba al equipo de los venados de Yucatán para llevarse los puntos a casa para llevarse la gloria y la alegría a Yucatán un golazo una pintura que nos regaló Camargo que dicho sea de paso acababa de ingresar ante la lesión de Polus Kanga buen centro de vela Diego y con esto se definió el partido si tan solo bastó un gol y así terminaba no había más que contar después de ese gol de Camargo y así estamos llegando ya a la recta final de esta transmisión a nombre de todo el equipo de producción hoy comandados por Eduardo Valadez Laura Cruz Paul Moreno Diego Linares y este que les habla Rodrigo Soto les damos las gracias Venados ha ganado con el gol de Camargo y está del otro lado en la Copa MX nos encontraremos el próximo año si Dios nos da licencia Diego Linares andaremos dando lata por acá con la ronda de eliminación directa mientras tanto que disfrute que la pase bien no se despegue de la señal de la casa del deporte mexicano AM Sports Venados le ganó uno por Sol Atlante que tenga buena noche que descanse a la un a un a a a es lo que les decía por ejemplo con este traje puedes estar más tiempo planeando dos minutos y medio está chidísimo estar volando ¿cuándo abrió tu canopí? alrededor de 3,000 metros él abrió ya aquí él es un experto ¿cuánto tiempo ha estado haciendo esto? en el Wingsuit 2 años ¿cuántas pasas tienes? en el Wingsuit maybe 500 ¿y en total? like 1,000 es gente profesional que lleva haciéndolo día con día y muchas personas entonces que la gente es la que una vez tiene que ser es que la gente